Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy estamos de regreso, mi hermana la coneja y yo la cochina. Acá estamos con la revisión del episodio número 5 de la tercera temporada de La Más Draga. ¿Cómo estás mi bella hermana? Hermana, estoy muy feliz de estar aquí contigo nuevamente. Obviamente ha sido una semana muy loca, llena de muchas emociones, pero aquí estamos para darlo todo hermana. Y bueno hermana mía, antes de caer ya más a fondo, dime tú qué opinas de este tipo de reto, de todo lo que es la imitación y tal. Pues mira hermana, yo te confieso que le tengo un gran respeto a lo que es el arte del transformismo. Considero que es algo maravilloso, es increíble y creo que ya se había tardado La Más Draga en traernos un reto de este tipo, lo cual la imitación es fascinada realmente. Sí, hay mucha gente diciendo como que era una copia del Snatch Game del amor, pero a la verdad, ok, aquí al final del día todo el mundo copia de todo el mundo, todo el mundo toma ideas de todo el mundo, pero creo que quedó muy latino, muy propio, muy original. Además es un formato viejísimo que si nos vamos a ver pudiera ser hasta perfectamente un 12 Corazones que tanto lo ponían en la televisión. Tú viste ese programa, ¿te acuerdas? Claro, de hecho cuando lo empecé a ver, a mí me recordó a 12 Corazones, no pensé en ningún Snatch de ningún otro programa. Yo pensé en 12 Corazones y dije, yes. Ok, y entonces pues bueno, de verdad que yo particularmente, pues sí estoy de verdad bien feliz que se haya hecho este reto. Me gustó mucho la idea, pero obviamente sí trae un poco de dificultad para algunas competidoras que quizás nunca lo habían hecho, para otras se le hace bien fácil porque lo llevan haciendo de toda la vida, pero ahí creo que está la riqueza del programa, de que todo el mundo pueda tener la posibilidad de salirse de su zona de confort, y fue lo que pasó, como quizás a lo mejor en el futuro una que no baila va a tener que bailar, y es eso, en eso es en lo que se fundamenta una competencia, de que tú demuestres ser la mejor, pero que también puedan ver tus partes débiles. Así es, considero que, como dices tú, es un cast bastante diverso, y así como unas tienen unas fortalezas, otras tienen otras, y bueno, en esta ocasión obviamente favorece a estas chicas que tienen ya una carrera también al lado del drag como transformistas, lo cual no me quiero adelantar, pero ha sido un agazajo, hermana. Vamos a caer en el tema de la pinocha esta, la enana, la calva de la barba azul, el huele patas, como tú sabes, como pudiste ver, Maribel Guardia, mi ídola, ya la amo, le dio una pedra arrastrada a la Johnny, ¿qué tienes tú que decir de eso? ¿Se merecía Johnny su arrastrada o cómo estamos? Mira, hermana, mira, hermana, yo al pensar en Johnny, yo pienso que es una enciclopedia andante, porque es un chico muy preparado, creo que es una persona que está en muchos movimientos, y conoce mucho, pero también considero que en esta ocasión se nos fue como por una tangente, lo quiero comprender, lo quiero entender por dónde iba, pero se nos va de lado, porque sabemos que estamos evaluando o estamos viendo un reto de una imitación, ¿sabes? Creo que en cuanto a mi hermana, Regina, con su trabajo en escena, en ningún momento quiso ser ofensiva, o sea, para nada, la conozco, yo te digo, yo meto las manos por ella al fuego en cualquier momento, sé que no era con una connotación negativa, entonces yo creo que, pues Maribel Guardia estuvo en todo su derecho, como tú sabes, este, pues ella contestó, ella expresó su punto de vista, porque al final de cuentas, para eso la invitaron, ¿estás de acuerdo? Y uno se expone a eso, ¿me explico? Ahora, considero que, y de una vez te lo voy a comentar, hubo una parte en el show, porque ya lo vi tres veces, que fue lo único que no me gustó de Johnny, hermana, que fue que cuando Maribel estaba hablando, él se volteó, él básicamente volteó el rostro y dijo, es verdad que vamos a perder tiempo en esto, y esto a mí, hermana, fue como de, es como invitar a alguien a tu casa y que no, y que la pase mal en tu casa, me explico, no sé si lo viste, porque yo he vivido tres veces y le regresé. No recuerdo. Y yo, tienes que verlo, tienes que verlo, hermana, tienes que verlo, porque yo le regresé. Y siento que, te digo, eso siento que es como una grosería, o sea, al final de cuentas, Maribel es una institución, es una señora, es una gran señora, hermana. Johnny es una persona muy doble cara. Él es de las personas que es, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Porque en este mismo momento, yo creo que toda la molestia de él venía, porque supuestamente Regina, al caracterizar a la India María, era como que estaba burlándose quizás como que de los indígenas o algo así, es como que lo que él le molestó fue eso, que él lo veía como que un poco burlón a la cultura indígena. Pero yo digo, bueno, pero cómo este señor puede estar ofendido y le choca de que Regina hiciera la India María, si cuando él entró al camarino de Nix, cuando fue a presentar a Pepe y Teo, les llamó un par de nombretes, Pituca y no sé quién más, no recuerdo bien, Pituca y Petaca, algo así. Y yo dije, casualmente un fan me dice, mira quiénes son Pituca y Petaca. Y cuando yo miré y yo vi aquello, yo dije, wow, pero entonces Johnny también se las trae, porque se me hizo un poco irrespetuoso. Si vamos al caso, como mismo él le ofendió de que Regina hiciera a la India María, a mí me ofendió de que él comparara a Pepe y Teo con Petata y Pituca, o como se llamen, porque de verdad que se me hizo también muy ofensivo. Pero bueno, lo más importante de todo es de que la Maribel se puso fuerte, se puso como decimos en Cuba en 3 y 2 y le dio su buena rastrada a patas apestosas. Y bueno, ahora sí. Y te voy a decir algo, te voy a decir algo de Maribel. O sea, yo no sé yo, pero a partir de ahí siento que Maribel o se enojó, o se le bajó la pila, pero la vi como medio diferente. Sí, sí se le vio que cambió, fue como que no le gustó. Y entonces vamos a romper con lo que fue ya, pues bueno, pues la pasarela reto. Hermana, pues comenzamos con la fabulosa Raga Diamante que se ha convertido, hermana, una de mis favoritas. Ay, sí, hermana. Ya yo veo ahí, ahora sí, ya de verdad, que madera de ganadora. Esa niña ya está lista para ser coronada. Me gustó mucho de que le quedó súper bien el cantar como Gloria, el hablar como Gloria, el verse como Gloria bien churrosa en sus inicios, que era así como que bien desprolija. Pero aún así creo que la vi más desprolija de lo que realmente Gloria era. Y me chocó un poquito, pero lo hizo también que a mí por lo menos me súper encantó y hubiera sido de hecho una posible ganadora del programa. ¿Qué opinas tú de ella? Déjame decirte, hermana, que Gloria es mi amiga personal. Ha ido al cumpleaños de todos sus hijos. ¿Cómo te quedas? ¡Ay, qué perra! Yo sí ha ido al cumpleaños de todos sus hijos. Al cumpleaños de todos los hijos. A mí me hubiera gustado verla más despeinada, hermana. Sí. Porque en esa época Gloria traía este cabello muchísimo más suelto, más pelo suelto, muy despeinada, muy greñuda. Creo que me dio toda la fantasía raga con Gloria. O sea, yo la veía y es Gloria. Sí. La voz, su manerismo, fabulosa, fabulosa. En cuanto al vestuario, creo que me hubiera gustado ver algo más icónico de Gloria, tal vez con las boobies de cabeza de bebé, de muñeco, no sé. Algo más elaborado, pero no hay ningún problema. A mí me encanta, me encantó lo que hizo y creo que es de mis favoritos de la noche. Seguimos con, hermana, el papá de mis conejos, el señor Memo Reidy. ¿Qué te pareció tu marido? Ay, hermana, pues a mí me encantó mi marido. Realmente, al principio, dudé. Sí. Me hizo dudar, pero después su ejecución, un agastajo. Sí. La ejecución, sí, de él fue muy buena. ¿Tú qué opinas? En esta ocasión fue divina, de verdad, que a mí yo creo que lo más válido es cómo él, pues, se cubrió todo con el gris, hasta el cuello por detrás, todo, todito. Estaba full gris dándome el puro cine mexicano, este, de lo que es la primera mitad del siglo XX, lo que es ese poder en tabla de que de verdad pudo vender, se le fue muy bien, se le dio demasiado bien el personaje. Y, bueno, me hubiera gustado verlo, pues, un poquitico más como que en exageración, en fantasía drag, obviamente adaptado a su estilo de Bio King, pero aún así creo que espectacular. Claro, intentaron leerlo por las manos porque se les ha habido un poco el color, pero bueno, pero él explicó de que sudaba mucho y se le había corrido. Pero, en fin, muy bien. Claro, y es muy normal. Para mí estuvo muy bien, estuvo fabuloso, me incluye el detalle del blanco y negro. Y, ¿qué te puedo decir? También aplausos a mi señor, a mi señor conejo. Un besotote donde esté. Hermana, continuamos con Ibiza Aliosa. Ay, Ibiza. ¿Cómo te quedaste? Ibiza a mí, mira, me gustó mucho la imagen. Es la semana que más limpia, que más prolija, que más puesta todo junto, todo all together, se ha visto. De verdad que espectacular, me gustó mucho, porque a pesar de que ella chocó en personaje con mixta, las dos hicieron a dos Irma Serrano totalmente diferentes. Entonces, Ibiza a mí me impactó porque Génesis era idéntica a la señora, era idéntica. Marica, yo pensé de que era Irma Serrano ahí, la que estaba en el escenario. En imagen, creo que es de verdad. La verdadera. No, 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 no. La vendió, pero a millón. Full, full, full. Ya luego, pues bueno, sí, a la hora de hablar de los gestos y tal, en lo que fue el doce corazones este de Buscando el Chacal, ahí me perdió un poco, pero en figura, mami, divina, 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 divina. De verdad que es el mejor episodio que yo la he visto a ella estéticamente, perfecta, con un 10+. Porque sabemos que ella tiene una habilidad al hablar, que es parte de su fuerte. Entonces, yo quiero pensar que tal vez no alcanzó a estudiar tanto lo que fue la voz de la señora Irma Serrano, su manerismo, pero bueno, ahora sí que, como decimos en la pasarela, algunas aprovecharon el hablar, otras no. En su caso, ella pues no lo aprovechó. Tal vez fue esto, sin embargo, su imagen fue muy buena. Continuamos hasta tierras hidrocalidas con Regina Bronze, hermana. ¡Uy, chica! Ok, mira, Regina, de verdad que me gustó muchísimo. En el maquillaje le bajó mucho, de verdad que se vio la imitación, la personificación. A mí me dio de verdad full vibra de la India María en el vestuario, en la manera de expresarse, en los chistes que contó. Se vio ese amor de ella y respeto al personaje, que fue como obviamente lo defendió ella con los jueces, diciendo que para ella, viniendo casi que de un background también indígena, pues es como que ella, pues, o sea, se lo había disfrutado al máximo y estaba orgullosa de lo que había hecho. Y se vio, se vio de que ella de verdad amó su personaje. Claro, a mí me fue fabulosa, hermana. Me encantó esa revelación con ese juego con la falda. Fue realmente, me montó, me hizo recordar esas películas cuando las miraba en casa de mi abuela. Fue, de verdad que fue espectacular para mí, Regina. Me gustó verla fuera del molde y fue también como que dije, guau, ¿cómo tiene también estos contrastes? Porque es que es muy hermosa y la veo en una faceta totalmente diferente. Ahora yo te pregunto, ¿qué hubiera pasado si ella hubiera imitado a Valentina? Quizás no se lo hubieran permitido porque creo que dijeron que tenía que ser gente de México, gente mexicana. Entonces Valentina tiene raíces latinas, pero, o sea, nació en Estados Unidos de América. Entonces creo de que a ella no le hubiera funcionado. Seguimos con... De Vitsen. Que diga Rudy Reyes, hermana. ¡Ay, Rudy! ¡Ay, Rudy! Yo creo que ahora mismo Nurka debe de estar en el TikTok fajada. Ella toda, tú sabes, ¿cómo se dice? Ofendida por lo que Rudy hizo. De verdad que yo quiero a Rudy. Rudy se ve que es una gente que es un muy buen ser humano. Pero bueno, yo, ok, ya aquí vamos a empezar con los dramas. Yo no sé si tú sabrás, pero a mucha gente le cambiaron los personajes de Último Momento. Aunque yo no creo que fue el caso de ella. Sí sé de gente que se los cambiaron porque se los cambiaron a huevo. En el caso de ella, no creo que fue cambiado por la producción. Creo que ella misma fue la que decidió a Último Momento hacer esto. Pero no le funcionó, no le funcionó para nada. Date cuenta que, mira, una cosa que me molestó mucho del baile es que dobló demasiado la espalda. Tú, una rumba de cajón o cualquier tipo de baile bien cubano, bien guarachero, bien comparsero, tú lo bailas con cierta inclinación, pero mamá, ella casi estaba que besaba el piso de tanto que se doblaba. Entonces eso me chocó. También me chocó la manera en la que habló, porque ni los cubanos hablamos así, ni Niurka ya habla así. Y creo que se le fue un poquitico con lo que fue el tema del acento. Obviamente el físico tampoco la ayudó, ella no, o sea, también uno tiene que ver quién uno puede dar, qué cara uno puede dar, en quién uno se puede convertir. Ni Niurka y ella no tienen nada que ver. Este bodysuit me recordó al de Memo. Este es el de Memo. Tal vez en la mafichera. Es el de Memo. Sí, ¿verdad? Por eso es que le quedaba tan súper grande. Y fíjate, o sea, lo entiendo. Entiendo cómo solucionó las cosas, ¿sabes? O sea, se movió, intentó solucionarlo, pero no me dio la fantasía de Niurka Marcos, hermana. Niurka Marcos es una mujer muy irreverente, es única. Y no, hermana, creo que en sus múltiples intentos no me dio Niurka Marcos, la verdad, lo siento, pero no para nada. Continuamos con Mistabú, hermana, desde el inframundo. Pues comenzamos con la hermana Bú, hermana, y bueno, ella no se quiso dejar. Y dijo, a mí no me patea en la jaula, yo voy a estar bien segura de mí, y voy con Irma Serrano, su versión de Irma Serrano. Me gustó que aprovechara el escenario, que hablara a diferencia de nuestra hermana Ibiza. Pero creo que si las hubiéramos metido a las dos a la licuadora, hubiera salido algo, wow, la verdadera, hermana. Porque creo que entre las dos hubieran hecho un buen trabajo, porque unas tenían una cosa, la otra tenía otra. Obviamente, la imagen que más me gustó fue la de Ibiza. Sí. Pero me gustó mucho la energía que me dio Mistabú, entonces, porque si era, si era muy así, muy, 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 muy Irma. Entonces, me quedo con esa parte de Bú y se lo aplaudo. Quisiéramos ver, por lo menos ya yo estoy necesitando ver a una Mistabú elevada en cuanto a la manera en la que ella luce. Porque tú puedes ser bruja, puedes ser oscura, puedes ser la hija del diablo, puedes ser todo lo que tú quieras. Pero yo pienso que hasta una bruja en la vida real tendría hasta una noche de glamour en su vida, en su existencia. ¿Sabes lo que te digo? Es lo que se me queda debiendo. Sí, claro. ¿Cuándo vamos a ver a Mistabú, o sea, elevada en su vestuario? Hermana, pues continuamos con Avies Who. Ok, Avies, Avies, Avies. Vuelvo y repito, yo no soy una persona que me arrepiento. Yo dije del día cero que Avies era mi gallo y yo lo voy a mantener pase lo que pase. Pero no puedo cegarme de ser honesta, de mantenerme fiel a mi criterio, a mi neutralidad, a mi objetividad. Y la verdad, hermana, ojalá y la Avies no se me ponga brava porque sabe que la quiero una vez más que a mí de verdad se me queda debiendo muchísimo. Yo te juro de que el personaje no estuvo mal. Por esa parte me sorprendió un poco porque no era tanto la doña Lucha, pero sí había algo ahí bien representativo de la señora, ¿me entiendes? Pero el problema está que me vuelve a chocar de nuevo el gran, o sea, el gran mal rato que pasa Avies en los runway. Y es para que ella ya se estuviera editando. Si tú llevas cuatro episodios en los que todo te ha salido mal en este quinto, ya fuera para que ella hubiera dicho, ¿sabes qué? Las cosas que he traído en cabeza no me han funcionado. Creo que voy a tener que cambiar un poco la estrategia. Y ella hubiera sacado, por ejemplo, un solo look y listo. Pero entonces se quiere meter en estas ideas de la gran revelación. Fue muy cansón ver el proceso, la transición de la viejita que estaba haciendo en lo que se convirtió en final. De verdad que se le veía la incomodidad una vez más. Se le veía también el desbalance a la hora de caminar. Y eso que lo que traía era una chancleta. Y de verdad que el look de abajo, ¿qué era? Explícame, ¿tú entendiste? A lo mejor soy yo la que estoy de estúpida, que no canté la referencia. Pero, ¿qué hizo ella? No entendí nada. Pues mira, yo que somos las dos estúpidas. Porque realmente, hermana, ese vestuario, ya se lo habíamos visto aquí. Y tiene fotos con él. Y es muy bonito. A mí me encanta ese vestido. Pero no entendí qué tenía que ver esa revelación con el personaje inicial. Tal vez si hubiera hecho una revelación, tal vez a, no sé, al Chino o a Albertán. O creo que hubiera sido mejor, pero no entendía qué reveló. Entonces no entendía a qué venía el caso esa revelación. Mucho atuendo, mucha alta costura, mucho dinero. Pero, o sea, vuelvo y repito. Actitud mata paquete. Ella tiene paquete, pero le falta la actitud. O le faltaba. Porque también, vuelvo y repito, recordemos que eso se grabó hace ya siglos luz. Quizás ya la hermana ha mejorado y se ha superado. Claro. Pero, obviamente, en ese momento, nada, pues fue lo que vimos. Y así, pues, se nos fue todo a la verga en este episodio con Abby Esfu. Hermana, continuamos con Madison Bassray de aquí de Guadalajara. Hermana, pues Madison nos trajo a la gran señora María Félix. Ay, sí. Hermana. ¿Tú conoces a María Félix? Qué ícono, hermana. Ícono, 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 ícono. Tú no sabes cuántas películas en Cuba, María Félix, mi vida, lo es todo y más. O sea, esa era de verdad la doña mejor. La doña. Esa era la patrona de todos los cubanos. Imagínate tú cómo habrá sido en México. Sí me dio algo de maquillaje. Obviamente la veo y la reconozco. Sin embargo, creo que me hubiera gustado verla un poquito más opulente. En cuanto a las joyas y el vestido, porque ella era de vestidos grandes, tú sabes, la gran crinolina, verla un poquito más, 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 más opulente realmente. Creo que un poquito con la voz, creo que tuvo ahí un poquito más de falla, porque creo que me da un poquito más de gangoso que de María, María. Pero la imagen, maquillaje excelente, el manerismo muy, muy, muy bueno. Fue también una de las mejores de la noche en cuanto a su trabajo. O sea, se ve la diferencia, ¿me explico? Entre las chicas que hacen transformismo y las que además hacen drag, ¿me explico? Yo ya quiero hacer transformismo, hermana. Yo ya no me voy a dejar. Yo de aquí ya tengo que ver. ¿Qué me queda, hermana? Porque deja ver de qué tengo carita. Yo creo que para ella ser una imitadora, una transformista con carrera, a mí se me quedó debiendo. Porque mi amor, si tú sabes que ese es tu fuerte, si tú sabes que ese es tu fuerte, ese es en el momento en el que tú no llegas a la meta. Tú llegas y te pasas y haces una segunda ronda si la tienes que hacer. Yo hubiera sido, siendo Madison, yo corro el riesgo. ¿Y sabes a qué María Félix yo hago? A María Félix antes de morir. A María Félix en sus últimos tiempos saliendo en televisión. Yo me hubiera maquillado como María Félix ya avejentada. Hubiera tenido ya pues como que ese carácter de que todo me vale verga que ella tuvo en sus últimos tiempos. Que lo tuvo en toda la vida, pero en sus últimos años fue más dura todavía. Dura. Fue muy macha, muy patrona, fue muy de verdad de pantalones, ¿me entiendes? Entonces a mí Madison no me desagradó, me gustó como sujetó el tabaco, me gustó la carita más o menos, la voz un poco. Pero como ella es una transformista, una imitadora, a mí se me quedó debiendo muchísimo al punto que casi, casi que estuvo bien, pero no me mató, no me gustó. Porque ella pudo haber hecho más y a mí me hubiera encantado verla haciendo a la doña vieja. Continuamos ahora, hermana, con el invierno y llega hasta aquí Winter la más. ¿Cómo te quedaste, hermana, con que Winter nos trajo al señor presidente de México? Mira, yo adoré de que ella hiciera a Andrés Manuel López Obrador, de verdad que me parece espectacular. Lo hallé muy campi, lo hallé de verdad diferente. Después el cambio, que fue súper rápido, o sea que eso es algo a favor que tiene. Porque pudo transicionar rápido del presidente a la tesorito. Y eso de verdad que fue algo muy impecable. ¿Cómo transicionó tan rápido de un personaje a otro? Tan rápido. Me encantó, como no tienes una idea, que hubiera abordado al presidente, hermana. Ya quisiera ver la cara del presidente cuando vea esto, hermana. Me encantaría ver qué opina el señor. Ay, hermana, yo ahí sí no vi a la tesorito en nada. En la voz un poco, creo. Creo que en la voz estuvo un poquitín. O sea, y es la imagen. Sí, faltó pecho, faltó teta, faltó seno. Y en el caso de la cara, cuando tú vas a imitar, incluso tú tienes que, o sea, estudiarte. Yo conozco muchas imitadoras que tienen hasta cajetillas de dientes postizos para cuando van a hacer a alguien. Todo el mundo sabe que la señora, la Laura León, es de dientes grandes, bien cuadrados, bien blancos, bien perfectos. Winter debió haber utilizado una prótesis. La nariz de Laura es muy repingada. Es muy fina y elevada en lo que es literal la punta. Y eso con maquillaje se logra porque Ricky Lips, de hecho, se lo hace. Ricky, yo he visto como él se hace mucho esto de que él se ilumina bien y se mete bastante blanco en la punta y le queda de una manera que le cambia totalmente la fisionomía de esa parte de la cara. Porque al final Winter se veía muy plana, era como un plato. Estaba plana, plana, plana de cara. Pero a mí en general me gustó mucho, al punto que no estoy de acuerdo que cayera en lo más bajo. Yo confirmo, yo estoy igual que tú. Para mí, tuvo sus fallas, le doy aplausos porque se atrevió, fue diferente. Y no estoy de acuerdo en que estuviera para show de doblaje, hermana. Continuamos con Luna Lanzman, hermana. Y déjame decirte que esta mujer, hermana, yo creo que nos estaba tanteando. Nos estaba tanteando al principio porque, hermana, yo la veo en la final. Esta mujer nos trajo a la Vero Castro. Pero de qué manera, o sea, otra de mis favoritas, indiscutiblemente. Sí, lo hizo de verdad súper bien. A mí me gustó mucho de Luna porque supo vendernos a la Vero esa de los años también dorados de la televisión en México cuando ella presentaba y cantaba y actuaba y hacía de todo. Y muy bonita. Me gustó que se intentó agrandar el tamaño del ojo porque Verónica tiene estos grandes ojos así bien. Como que tú sabes como que imponentes, penetrantes, que te mira y te derrite. Yo creo que estuvo fabuloso, hermana. Obviamente creo que sí le faltó un poquitito de seguridad por decir, por agregarle algo. Pero realmente a mí no me molestó en nada. Yo la vi y dije, la Vero, la Vero, la Vero. A mí me sorprendió mucho lo que trajo en esta ocasión también. Ya van dos retos que me vuela la peluca, hermana. Directo, full, hasta Marte y más allá. Como pudimos ver, entonces Regina gana, con lo cual yo estoy totalmente de acuerdo. ¿Tú crees que ella merecía ganar? Claro que se lo merecía ganar. Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente. ¿Quién eran tus dos menos? Mis dos menos. Yo hubiera dejado a Bies Hu en las menos junto con Rudy Reyes, hermana. Yo hubiera dejado, ay sí, hermana. Yo a Bies, sí o sí, confirmo. Y el otro lo tenía también para Rudy. Pero bueno, no fue Rudy y le tocó irse a la Winter. Hacen el lipsync, como tú pudiste ver. ¿Qué te pareció la actitud de Maribel? Yo creo que Maribel ya venía ya cabrona, desde la bronca, el encontronazo que tuvo con Johnny. Pero yo creo que el hecho de que a Bies y Winter no se supieran la canción, a ella fue como que la ofendió aún más. ¿Qué piensas tú de toda la situación de Maribel? Hermana, yo confirmo. Yo siento, como te dije, siento que a partir de la situación con Johnny, como que se le bajó la pila. Yo la vi, que su energía cambió. Y hermana, pues imagínate que no se sepan tu canción. ¿Me explico? Además, o sea, se sabe que tú puedes estudiar, tienes tiempo para estudiar la canción. Entonces, ¿por qué no la estudiaste? Es una falta de respeto enorme, hermana. Ella escribió la lista de las canciones con antelación. Creo que mínimo le dieron como un mes. Entonces, como mismo ya se preocuparon para peinar los cabellos que iban a llevar, para diseñar los outfits que se iban a poner. Como ellas planearon todo, escogieron lo que querían hacer, por dónde se iban a ir. También debieron de haber respetado esa lista de canciones que se les fue entregada para los lipsticks. Entonces, a mí sí se me hace una gran falta de respeto de que ellas no se aprendan los temas y salgan a hacer unos lipsticks mediocres. Pero más vergüenza aún es de que estén pasando tal vergüenza de frente de la persona que canta la canción. Es verdad, la canción de Maribel es un asco, es una canción horrible. Totalmente. Yo, de verdad, que ni muerta me la aprendería. Pero si estoy compitiendo y sé que toca, pues toca, hermana. Y hay que aprenderse el tema. Y sí se hace muy falta de respeto porque la Maribel estaba ahí de frente. O sea, hermana, a mí tampoco me gustaba la macumba y me la tuve que aprender. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo considero que sí, hermana, es una falta de respeto enorme. La señora seguramente se sintió muy incómoda y pues bueno, hermana, ¿qué te puedo decir? Venimos hablando de todo esto, tú y yo, todos los capítulos. No nos gusta que el juez invitado tenga la última palabra o se le encasquete esta última decisión tan complicada. Yo mantengo mi posición de que no está bien que el jurado invitado sea a quien le toque quien lleve el peso de esa decisión. Esa decisión, ellos deben de dar un puntaje y eso se debe, pues, sumar al puntaje del reto y debe estar una decisión que sea de todo mundo. Pero con más fuerza de lo que venga de letal de Yari y de Johnny. Porque al final ellos son los que están ahí siempre. Y saben background, track record, lo que ha hecho cada cual. Y entonces ellos sí tienen que tomar la decisión, lo que la tienen que tomar limpiamente. No con todo el descaro que hubo el año pasado. Claro, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Siento que ellos tienen que influir en esa decisión final. Hermana, ¿cómo te quedaste con que le quisieran aventar el mojito a mi hermana, la Ricky? Hermana, para ahí es para donde iba. Porque si de íconos estamos hablando, Maribel no era el único ícono que estaba ahí anoche. También teníamos a la Ricky Lips. Ricky de verdad que es una persona que, oh my God, es una cátedra, es una institución, es una enciclopedia viviente de lo que es el arte del transformismo y de la imitación en México. Qué artista tan completa. Yo me sentí tan feliz de que la producción haya traído de vuelta a Ricky Lips. Y te voy a decir, si Ricky nos dio un momento icónico en la gala de coronación del final de la segunda temporada, mi amor, este momento sobrepasó al de la final de la temporada 2. Porque ahora sí, ella fue. She's the moment, she's the icon, she's the legend. En mi vida, esa mujer cerró por capacidad. Un beso que probablemente esté mirando esto, Ricky. Te amamos. Seguramente sí, mi hermana. Te quiero con toda la vida. De verdad que, o sea, aquí estamos de rodillas ante ti. Hermana, ¿qué te puedo decir de Ricky? Que tú no sepas, es mi hermana. Vivimos aquí juntas. Hemos trabajado muchas veces juntas. La amo, la adoro. Hermana, me encanta que esté ahí en la producción, que la tomen en cuenta, porque no hay nadie como ella. Y seguramente sí nos está viendo, hermana. Estoy segura. Le mandamos un beso grande. Un gran beso, así mismo. Hasta allá. Ella debiera ser jurado de esa competencia. Hermana, claro. Ella y Alejandra Vogue. Hermana, yo las quiero de jurados fijos. ¿Cómo te quedaste con aquel gran veredicto que nos dio Ricky Lips, hermana? Bueno, mira, yo te juro que ella fue muy profesional. Ella fue muy justa. A mí se me hace que fue muy mala la ejecución del doblaje. Hubo mucha suciedad en el escenario. Había estirando todas las cosas. No dejaba que apenas Winter se moviera porque tiró todo al piso. Hasta a la misma Bies le funcionó en contra porque hubo un momento en el que se resbaló. No sé si te fijaste. Sí, sí, claro. Y no se sabía en la canción. Creo que de verdad fue algo tan malo, tan doloroso a la vista, que por eso fue como que Ricky dijo, no, espérate un momento. Yo aquí, o sea, no puedo ni por una ni por la otra. Por mí, las dos a la calle. Y creo que de verdad Ricky es una persona llena de huevos con pantalones bien puestos, que no tiene miedo. Los jueces no quisieron escoger. Maribel no quiso escoger. La producción no intervino. Entonces fue como que a Ricky ni le pesó, ni le costó trabajo a alguno decir, se me van las dos de patita para la calle. Y ahí se acabó. Como van preciosas. Y ahí se acabó mi vida en ese momento icónico con ese blacao que nos dejaron en la gran espera. Pero ahora es cuando vamos a empezar de verdad ya a lo bueno. Dime tú, hermana, qué tú crees que va a pasar, o sea, luego de esta final, a inicios del capítulo próximo. Mira, hermana, yo quisiera, quisiera pensar que mi hermana Winter puede continuar. Porque siento que ella tiene un potencial enorme y no me veo viendo más capítulos sin su confesionario de entrada. Estoy de acuerdo contigo con que ese reto de doblaje fue demasiado fome. Al principio déjame decirte que yo pensé, Winter se la va a llevar porque tiene experiencias en y que le hemos visto dar brincos. Pero, hermana, de verdad que quedé sorprendido porque las dos estaban muy parejas. Yo definitivamente dije, ¿qué estoy viendo? De las dos no se hace una. O sea, era algo, sí, sí, la verdad no es por nada, hermana. Pero sí fue muy, muy, muy desagradable de ver. El split sin calzones. Este, dog walk, este, no, hermana, yo ya vi como muchas patadas de ahogado, la verdad. Sí. No, y un esplima logrado. Porque no estaba ni siquiera tan bien ejecutado, o sea. Ni colocado. Sí, la flexibilidad de ella no la alcanza un poco. Quizás lo tenga como que estudiar un poquitico más porque cuesta. Y la entiendo. No se hace de la noche a la mañana, claro. Claro. Y yo las entiendo, hermana, porque a cierto punto sabemos que estás en una instancia en la cual no sabes ni qué pasa por tu cabeza. Yo ya lo viví y yo sé que después dije, ay, ¿por qué no hice esto, esto, esto y esto y esto, sabes? Y seguramente ellas piensan lo mismo. Pero vaya, o sea, así que buscamos a la draga 360, hermana. Y pues creo que ayer no la encontré en ese reto de doblaje. Sí. Yo te voy a decir de verdad, de corazón, que a mí yo todavía no me adapto a la idea de que haya sido a B.S. y Winter. Para mí debió haber sido a B.S. y Rudy. Yo creo que con Rudy han sido demasiado benevolentes. Rudy, en ese momento en el que ella grabó, ella no siento que estaba como que totalmente preparada, creo, para estar como que en la competencia. Se ha visto en sus atuendos, que no son, digamos, como que muy pulcros. Su maquillaje tampoco es muy bueno. Sus pelucas tampoco son muy buenas. El fallo de Nurka fue muy grande para mí. Entonces, yo creo de que aquí ya viene entrando lo que es el guión. A mí, yo me atrevería a decir de que la razón por la que a Rudy no la mandaron al reto de doblaje es porque ellos están tratando de salvarla a como de lugar para que Rudy llegue a la final. Porque yo sé que lo que ellos quieren es que en la final las contrincantes que estén luchando la corona, pues sean todas variadas. O sea, que cada una represente con fuerza un ámbito específico de lo que es el drag. Y yo sé que ellos quieren una chaucera para la final, yo sé que ellos quieren una bailarina para la final. Y te puedo decir, Rudy puede salir en un pañal, Rudy puede salir desnuda, Rudy puede salir a cara lavada. Y creo que de la producción va a buscar la forma de salvar a Rudy porque yo te estoy a ti asegurando que ahora sí no me cabe duda que ellos quieren que ella llegue hasta la final. Porque se nota que la están ayudando mucho. Hermana, pues a mí me has dejado fría realmente. Yo creo que Rudy sí es una artista increíble, hermana. Y creo que a lo largo de estos cinco capítulos, ella, más allá de un look muy ausentoso o muy costoso, nos ha venido, nos ha sabido vender el atuendo. Pero sí ha estado en instancias pues en las que no han sido las favorables. Ya estuvo a punto de estar en batalla de doblaje dos veces, hermana, dos de cinco. Entonces sí siento que hay algo ahí en cuanto a su desempeño. Yo espero que se ponga las pilas, hermana, que reaccione y que le meta en jundia, le meta galleta. Ahora sí, si ella hubiera estado en la instancia de reto de doblaje, definitivamente creo que nos hubiéramos despedido igualmente de a Bies. De todas maneras, bueno, ya tú me diste tu opinión. Tú dices que para ti se va a quedar Winter. Winter. En las redes sociales yo he visto de todo. Hay muchas personas que dicen que se va Winter porque le cede el puesto a Bies. Hay quien dicen que no, que es a Bies la que le cede el puesto a Winter. Hay quien dice que las dos se quedan porque nadie se decide y todo el mundo empieza a llorar y quieren empezar a renunciar la gente. Y Salmón es madre y se quedan las dos. Pero yo de todo corazón yo siento de que lo que va a pasar es que las dos sí se van a ir. Y te digo, yo creo que las dos sí se van a ir porque cómo tú puedes salvar después de todo lo que vimos, de que ahora de momento hay un cambio de decisión. Si ya Ricky Lips tomó su decisión, que nadie quería tomar la decisión, se la dan a ella. Y entonces si se la dan para luego no estar de acuerdo con lo que ella decidió, creo que es una falta de respeto. Entonces yo vallo de que ellos sí van a respetar la decisión. Y para mí lo que se me hace más creíble es de que sí se van las dos. Yo creo que en el próximo capítulo estoy muy segura que lo más probable es que se va a ir Winter, pero también se va a ir a Bies. Que se van a ir las dos. Y te digo más. Yo me atrevería a decir que probablemente no sea ni la primera ni la última vez que sucede la temporada. Porque si tú te fijas, ya no quedan muchos episodios y queda una cantidad enorme de competidoras. Así que yo creo que esto va a ser una doble eliminación. A mí se me hace que sí se va a Bies, sí se va a Winter. Pero te digo más, hermana. No es la primera vez que va a pasar en la temporada. Yo creo que más adelante van a haber más dobles eliminaciones. Hermana, pues me has dejado ahora sí que de veras que me estás volando la peluca. Me vas a regresar a cromática infartada, mal de los nervios. Porque, hermana, se sabe que tú eres pariente del niño prodijo. Let it go. No, entonces, hermana, tú con tus profecías me estás dejando muy fría. Aunque, tomando en cuenta tus aspectos, no me parece nada escabellado lo que dices. Porque, a final de cuentas, por algo se invitó a Ricky Lips. Y si él está diciendo, se le dio la palabra y dice que las dos, pues también tiene cierto peso. Porque se le está preguntando. O sea, haría muy mala onda que le dijera, no, pues siempre lo que tú estás diciendo no tiene el valor. Entonces, la gente dice, pero ¿cómo puede ser posible? Si habías dicho de que quedan muchos trajes de ella por ver, que todavía no han visto los mejores trajes, de que todavía no han visto el más caro. Y, bueno, de todas formas, yo creo de que si ella se fuera esta semana junto con Winter, entonces la única probabilidad que queda ya, la única realidad alterna que hay, es que entonces es como que haya un regreso, como que llegue un punto de la competencia en el que traigan a alguien de vuelta y pues entonces sea como que a Bies vuelva a entrar, haga una reentrada. Porque si todos esos looks que ella tanto ha dicho en sus lives y en sus redes, que aún no hemos visto, y se ve esta semana, entonces ¿cuándo es que los vamos a volver a ver? Obviamente para mí es como que ella, yo creo que ella sí se va a ir, pero a mí se me hace que en algún momento la van a traer de regreso. Pues mira, yo pienso que en eso que tú acabas de decir tienes mucha razón, porque ya ha dicho mucho en sus lives y ya ha dado como demasiada información y creo que a través de eso podemos especular. Pero, hermanas, son muchísimas competidoras, yo la verdad no creo que regresen a ninguna. Son muchísimas competidoras. Entonces yo lo veo muy complicado, no creo que regresen. Yo creo que ella sí regresa, a mí se me hace como que llegará un momento que a lo mejor quieran hacer como que este intento de la comeback queen y a lo mejor preguntan y nada, y es ella quien va como que a reentrar. Porque la producción está clara de que a ella le faltaba en ese momento crecimiento como artista, pero es la que iba a dar, digamos, como que los looks más icónicos de la temporada. Y yo creo que por moda... Hermana, y vemos, porque todas han traído looks muy bonitos. Sí, o sea, en general está bien, pero o sea, todos sabemos que obviamente a Bies siempre lo lleva un poco más allá. Sí. Y entonces eso es válido, hace que uno como que le ponga más el ojo encima. Y a mí, yo te lo juro, ella sí se va a ir, como vimos, se va a ir Winter, con la diferencia de que Winter lamentablemente nunca va a regresar, pero yo creo que a Bies sí la van a traer de vuelta. Porque yo no considero que ellos van a ser así como que bobos de dejar pasar todo lo que ya tenían preparado, a lo mejor hasta ya mostró, miren lo que tengo para tal episodio, miren lo que tengo para tal más cual episodio, y es como que ellos digan, wow, eso tiene que salir en cámara, ¿cómo la metemos de nuevo? Y yo creo que va a llegar un punto en que las últimas que queden vivas, las que estén ya literal ahí casi que luchando por esa corona, pues entonces a lo mejor sean ellas las que decidan, y entonces digan, bueno, a ver, de todas las pendejas que se fueron, ¿a quién revivimos de los muertos? ¿a quién traemos? Y es como que ellas entonces van a decir, bueno, manden a la Bies para acá, para que dé moda. O sea, no nos va a apagar, no nos va a apagar porque no hace más brinco que nosotras, ni se aprende las canciones como nosotras, pero por lo menos para que le dé moda al show. Y es lo que yo siento que va a pasar, como que va a ser decisión de como que de las finalistas, de devolverse a alguien, y yo creo de que ellas van a traerla. Y después a lo mejor hasta se arrepienten, porque a lo mejor la chiquita viene fuerte, viene preparada. Pero todo esto al final son teorías locas de mi cabeza enferma, porque a mí me gusta fantasear, hermana, tú sabes que yo fantaseo muchísimo. Tú dijiste que tienes ojo de loba vieja. Pero sí, sí, sí me sorprende y nada, vamos a ver entonces qué pasa. Y bueno, mis amores, pues así entonces hemos llegado al final de nuestra revisión de hoy. Les había comentado de que iba a estar color hormiga brava, pero ya luego Genesis y yo conversando en privado fue como que dijimos, bueno, no, vamos a hacer algo decente, algo lento, despacio. ¿Qué va a pasar con esta gran controversia, con este gran drama? Para que ustedes y nosotros sepamos, pues no nos podemos perder el episodio 6 de La Mastraga 3. Sigan a Genesis, genesis.fos, por todas sus redes sociales. Y saben que aquí estamos todas las semanas para ustedes. Hermana, unas palabras, mi vida. Hermana, quiero agradecer principalmente a todo el público por siempre vernos, apoyarnos. Tú sabes que no tenemos las vistas del millón, pero los que estamos, estamos perfectos. Y sí me gustaría pedirle a la gente que nos ayudara a compartirlo, darle su bonito like, dejarnos sus comentarios porque los leemos todos, porque tú sabes que esta revisión es la única que no tiene pelos en la lengua. Y decimos las cosas como van y nos caracterizamos por ser siempre muy transparentes. Aquí no se lame botas, aquí no se busca quedar bien con nadie, no queremos tampoco ser enemigas de nadie. Y sobre todo, son opiniones constructivas, hermana. Claro, que es muy importante. Te amo, mi hermana, entonces te quiero con toda la vida. Y nos vemos la semana que viene, mi corazón se va a trabajar como siempre. Te amo. Te amo, hermana. Te amo.